En 11.50 minutos, voy con un Twitter de Davies Molanqui, los padres, fue hace 6 minutos, los padres denunciaron ante nuestra oficina que el motor del Peñero se dañó a la media hora después de salir el domingo cuando los deportaron. Muchos niños están deshidratados, la única agua con la que han contado desde anoche es la del caño. Luego tiene urgente, los padres, los niños lograron tener comunicación con quien está a cargo del Peñero y los menores de edad estarían de regreso a Trinidad y Tobago, llegarían a Los Cedros o Palo Seco, costa sur de la isla. Y también tenemos que uno de los padres de los niños dice, el señor Félix Marcano es padre de Alicia, 9 años, y tiene una válvula en el corazón. Isaí, de 5 años, presenta soplos en el corazón. Ellos dos, junto a su madre, Nelibet Contreras, fueron deportados el domingo. Esta foto fue antes de la deportación. Nosotros seguimos pendientes de cualquier información y estamos ya en contacto con la oficina de David Smolakí en Huásito. Pero mientras tanto, vamos a conversar con Néstor Rosanía. Néstor Rosanía es analista político colombiano. Se han presentado focos de violencia en Colombia y una situación difícil. ¿Cuál puede ser el alcance de esta situación? ¿Cuánto podría verse afectado la diáspora también por esta situación y por el sentimiento anti-venezolano que practica la alcaldesa de Bogotá? Néstor Rosanía, gracias por atender a nuestra llamada. Buenos días y adelante. Buenos días para ti y para todos los televidentes. Tres cosas. Hoy estamos cumpliendo cuatro años de la firma de los acuerdos del proceso de paz. En ese momento se crearon dos matrices de opinión. Una que era del centro democrático, el uribismo, que decía que si ganaba el sí y se firmaban los acuerdos, nos íbamos a volver en la nueva Venezuela y que el castrochavismo se iba a tomar el país y una cantidad de cosas. Y la otra versión era la del presidente Santos, que decía que si ganaba el sí y el acuerdo se firmaba, íbamos casi que a hacer la nueva Sudáfrica o la nueva Irlanda del Norte. Nosotros desde la investigación académica decíamos ni lo uno ni lo otro es cierto. Lo que va a pasar es que Colombia va a entrar en una nueva espiral de violencia. Se va a dejar atrás esa espiral de violencia entre izquierda y derecha armada, entre guerrillas y paramilitares, propia de la Guerra Fría. Pero vamos a empezar una nueva espiral de violencia que va a ser por lo que se llaman los portafolios de economía ilegal. Quiere decir, todos los grupos que están quedando de disidencias, tanto de paramilitares como de guerrillas, ya no les importa la política. Ahora lo que van a ir es a disputarse todos los negocios que puedan cooptar. El narcotráfico, la minería, el tráfico ilegal de combustibles, el tráfico de migrantes, el tráfico de madera, el secuestro, la extorsión. Todos los negocios, ellos salieron de una a disputarse esos negocios ilegales. Entonces, hoy hay una variable. Los grupos, antes las FARC y los paramilitares se peleaban las principales capitales. Todos querían estar en Bogotá, en Cali, en Medellín. Hoy a los grupos ya no les interesa eso. Todos los grupos están recostados en las fronteras de Colombia. La frontera con Venezuela, con Ecuador, con Panamá y con Brasil. Porque ahí están todas las salidas de la droga. Entonces, todas las muertes que estamos viendo están en esos departamentos que están cerca de las fronteras y son todos esos grupos disputándose esos mercados. Es que pareciera que se hubiera establecido una especie de país que toca otros países, pero que donde predomina el narcotráfico, los hechos ilícitos y tienen su propia conducta y su propio comportamiento. Diera la impresión, ¿no? Al margen de los estados como tal. Claro, eso sí. Y ya ahora es mucho más difícil porque antes iban y negociaban con las FARC o con los paramilitares. Ahora ya no hay con quién negociar porque son grupos, muchos grupos. Hay grupos que solo están en la frontera con Venezuela. Hay otros que solo en la frontera con Panamá. Otros con la frontera con Ecuador. Entonces, son muchos, muchos grupos. Ya no tienen un mando definido y ahí se descentralizó la violencia en Colombia. Eso es mucho más difícil. Ahora, lo que parece inconcebible, Leopoldo, y este dato es increíble. Vamos a hoy, a noviembre de 2020, 76 masacres en Colombia, 76. Sí, sí. Y el gobierno sale a dar, sí, de civiles. Y el gobierno sale a dar este fin de semana una rueda de prensa diciendo que la seguridad ha mejorado. Entonces, es como inconcebible. El país está hundido en la violencia, masacres. Este fin de semana hubieron dos masacres en Colombia, más de 10 personas asesinadas. Entonces, el país está incendiado y tomado por los ilegales, sin lugar a dudas. Ahora, y después hay otro elemento que aparece en semana en la portada principal, el hijo de Uribe, que diera la impresión de que fuera a ser candidato presidencial también. Bien, entonces, el tema político en Colombia se ha acelerado de una manera enorme. Y también hay como una especie de silencio, como que tiene otra velocidad, otro ritmo el presidente, ¿no? Sí, ya las campañas, digamos, las campañas siempre empiezan a jugar un año antes. Pero en este año y con la condición del país en términos de seguridad, de violencia, de pandemia, los actores políticos han empezado a avanzar muy rápido porque ven que este gobierno no va a tener capital político para dejar una continuidad. Entonces, ven una oportunidad y tenemos tres actores muy bien marcados. La derecha, que va a estar representada por el uribismo, no sabemos si va a ser el hijo de Uribe o otros políticos del Centro Democrático que han venido y han hecho campaña de tiempo atrás. Un centro muy marcado, muy definido, donde están ex negociadores del proceso de paz como Humberto de la Calle, el excandidato presidencial Sergio Fajardo y, digamos, lo que se llama el Partido Verde. Y una izquierda muy marcada, que es la de Gustavo Petro, que reúne movimientos de izquierda. Entonces, estos tres ya están viendo cómo empiezan a generar coaliciones, alianzas y a quienes empiezan a atraer, porque ya en Colombia la campaña presidencial a partir de enero ya arrancó. Ahora, Néstor, tengo que hacer una breve pausa, pero quiero la siguiente consideración que usted me analice. Entonces, América Latina, mal que bien, tenía un determinado ritmo. Vino la pandemia y la pandemia ha estimulado una serie de elementos nuevos que han cambiado el paisaje, por decirlo así, de América Latina. Hay el cambio de administración en los Estados Unidos. Todavía no sabemos las características que va a tener la nueva administración, pero pareciera que todo es una especie de herederos de la época de Obama, o eran más jóvenes, pero los funcionarios que uno está viendo para el tipo de análisis, pues para la parte de política exterior. Tenemos a Cuba, a Venezuela y Nicaragua en un eje cada vez más fuerte. Y tenemos el cono sur que va por otro ritmo. Brasil, una gran interrogation point. ¿Hacia dónde vamos? Colombia es fundamental en este momento. Y esta mañana el análisis que veía de Colombia con motivo de los cuatro años de la firma del tratado allá en La Habana era de interrogantes, de dudas. Entonces, me gustaría, después de la pausa, que me hiciera un análisis un poco hacia dónde va América Latina dentro de este contexto y la posición que usted cree, piensa, debe jugar una Colombia. Breve pausa y al regreso Néstor Rosanía.